Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy tu papachif y les mando, como siempre, su besuco... ...allá donde no les pega el sol. Amigos, el día de hoy les voy a traer un video de una guía tutorial. Me lo estuvieron pidiendo ahí en el último video de la guía de cómo utilizar correctamente a Alistar. Ya saben, desde las runas, explicadito, así todos los ítems que tú puedes llevar en la etapa competitiva y sobre todo en Rankeds. En esta ocasión vamos a hacerlo sobre Seraphine. Seraphine, un campeón, la verdad, muy, muy... para mí, que está muy dentro del meta. Y además es un campeón de pokeo que tiene básicamente todo. Tiene curación, tiene escudos, tiene una ulti de las más, más efectivas en las teamfights. Así que, bueno amigos, sin más que decir, no olviden dejar el pedazo de like, suscribirse, dejar sus comentarios sobre qué otra guía quieren que les traiga aquí en el canal. Y también, no olviden seguirme en mi canal de Twitch, que también allá estoy transmitiendo todas las noches. Explicando, llevándoles lo mejor sobre la guía de cómo ser el mejor support aquí en lo que sería League of Legends Wild Rift. Vámonos para allá. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es explicar qué objetos y runas, tanto los hechizos también son muy importantes. Tú puedes llevar con lo que sería Seraphine. En esta ocasión, este es el set completo de objetos, runas, hechizos que yo he elegido para Seraphine. En primer lugar, tenemos lo que es el relicario de Jonia. Yo le llamo el Solari, así lo conozco desde League of Legends de PC. Y siempre, siempre recomiendo que en la mayoría de tus soportes, en la mayoría de tus builds, lleves primero las botas para que puedas, de manera rápida, en el primer vaqueo, antes del dragón, tener ya lo que sería tu objeto activable. Recomiendo bastante al relicario de Jonia para poder dar un escudo extra. Ya saben que la habilidad de Seraphine, la segunda habilidad, otorga bastante, pero bastante de escudos a todos los aliados que estén cerca. Entonces, el tener el relicario de Jonia te ayuda mucho porque, ojo, la segunda habilidad de Seraphine tiene un cooldown muy alto. No vas a volver a meter escudos dentro de 15 segundos al menos, 18 segundos al menos. Es muchísimo el tiempo de cooldown que tiene la segunda habilidad de Seraphine. Entonces, eso te va a ayudar bastante. Es muy importante que Seraphine, a pesar de que es un campeón de pokeo, mantenga vivo a sus aliados. Entonces, recomiendo 100% llevar relicario de Jonia. El segundo item que tengo aquí es eco armónico. Esto debido a que Seraphine tiene una pasiva en la cual, teniendo ya lo que serían las dos cargas, puedes poner doble habilidad. Puedes tirar doble habilidad. Puedes ser la doble habilidad de la primera para estar pokeando. Puedes estar en manera defensiva, tirar doble habilidad del escudo. Y al tener esta doble habilidad, un campeón que ya tenga un escudo va a tirar curación automáticamente. También puedes tirar una doble habilidad de la tercera habilidad, vanga la redundancia. El cual, si lo tiras doble, puedes stunear a cualquiera que toque esa habilidad. Entonces, este objeto te va a ayudar a que una vez que tiras un escudo, puedas curarlo. Con la segunda habilidad, obviamente, y les das un beneficio también de daño mágico. Te da a ti poder de habilidad, te da mana máximo, que ojo, es muy importante para Seraphine porque está constantemente gastando muchísimo mana. Y también te da aceleración de habilidad, que también es muy importante porque la última y la segunda habilidad de Seraphine, uy, cómo sufre de cooldowns. Entonces, eco-armónico te lo recomiendo 100% en lo que sería la primera habilidad, perdón, el primer item. Continuamos con lo que sería el pebetero ardiente. Un objeto que yo recomiendo bastante en cuestión de hacer lo que sería escuditos. Te da también bonificación de daño para los aliados que estén cerca. Entonces, yo recomiendo muchísimo hacerte el pebetero, ya que vas a hacer más daño. Vas a potenciar tus escudos. Y además, a los aliados que estén cerca, que se vean beneficiados de tus escudos o curaciones, vas a hacer que hagan más daño. Así que lo recomiendo muchísimo. Tenemos por aquí lo que sería el Grial Amplio de Antene. Y aquí es donde yo empiezo a hablar de los objetos que son situacionales. Ya saben, los primeros tres items son los Core Items. Los últimos tres son situacionales. Tenemos el Grial Amplio de Antene, el cual almacena mientras estés ahí haciendo daño cargas. Estas cargas lo que van a ocasionar va a ser que una vez que tú tires una habilidad de curación o de escudo, vas a consumir estas cargas para poder curarlo de acuerdo a las cargas que tengas. Ese extra a tu aliado o a tus aliados. Esto es muchísimo, muchísimo bien llevado junto con lo que sería la segunda habilidad de Seraphine. Ya saben que estando en una teamfight puede curar a todos y mientras más aliados haya, más cura con los escudos. Más escudos pone. Entonces el Grial te va a ayudar muchísimo para esta ocasión. Tenemos por aquí el Juramento del Protector. Este es un item situacional que yo recomiendo mucho cuando hay muchos asesinos que pueden alcanzarte fácilmente. Tenemos una Fiora, tenemos una Jinx, perdón, un G. Tenemos un, no lo sé, un campeón que brinque de primera. Este, como lo sería a lo mejor, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un Tryndamere, por ejemplo. Campeones que hacen muchísimo daño de golpe. Entonces recomiendo mucho este objeto ya que, bueno, a tu aliado que esté cerca le vas a dar un escudo adicional. Le vas a dar magia adicional una vez que te estén a ti golpeando las torretas o los enemigos. Tú obtienes armadura, obtienes vida, obtienes aceleración de habilidad que es muy útil para Seraphine. Entonces lo recomiendo muchísimo que este lo cambies en cuanto estés como, digamos, que estás en el, no sé, en una situación donde tienes un Jax, tienes un G, tienes una Fiora. Yo lo pondría en segundo lugar este objeto o en tercer lugar para tratar de mitigar. Tenemos también lo que sería aquí el Morelo Motion, lo cual es un objeto de heridas graves. Sí o sí debes de llevar heridas graves, ya sea que te saquen un Darius, un Garen, una Vayne, por ejemplo, que tiene mucho robo de vida. Que te saquen un campeón como lo que sería Nasus, un mundo en la jungla o en el top lane. En fin, campeones que ya sea que se curen solos, con vampirismo, robo de vida o incluso si tiene soportes en frente, lo cual es como una Nami, una Soraka, una Zona. Siempre debes de llevar tus heridas graves. Entonces este objeto es situacional, yo lo pongo en segundo lugar o a veces en tercero, depende de la situación. Entonces siempre debes de llevar heridas graves. Entonces, hablando de las runas, tenemos lo que es el Aery, la verdad este Aery es importantísimo para el pokeo. Ya todo el mundo sabe lo que hace el Aery, así que es muy bueno para cuando tú estés pokeando con la primera habilidad. Tenemos aquí la Brutalidad, también para tener ese daño extra en el pokeo desde el inicio a full, o sea, para que los estés tirando para atrás. Y tenemos por aquí lo que sería el Cazador Titán, 20 de vida máxima, lo que te otorga. Los derribos de campeones únicos te otorgan 20 de vida máxima y un cuarto de tenacidad. Esto ayuda muchísimo porque Seraphine es un campeón que quieras o no, va a hacer kills. Es muy raro que una Seraphine no haga kills. Te vas a terminar llevando kills, entonces esto te va a ayudar bastante. También en las asistencias te ayuda muchísimo. Y también obtienes aquí lo que sería el Cazador Genio. Obtienes 2.5 de aceleración de habilidad. Los derribos de campeones únicos otorgan 2.5 de aceleración de habilidad. Esto ayuda bastante también para reducir lo que serían las habilidades de Seraphine. Si te llevas kills, mejor para que tú puedas reducir ese cooldown tan alto que tiene Seraphine en sus habilidades. Y pues en los hechizos, yo recomiendo heridas graves de inicio en lo que sea con el Ignite. Y pues bueno, el Flash que siempre lo debes llevar sí o sí. Bueno, ya una vez teniendo esto, vamos a hacer un gameplay donde les voy a mostrar cómo jugar, adaptarse. Les voy a estar narrando lo que estoy pensando, lo que está pasando para que tú lo vayas entendiendo. Ya saben, todo masticadito, chopeadito, fresquecito para que tú lo puedas digerir y puedas aplicarlo en tu ranked, en tus juegos competitivos. ¿Ok? Sin más que decir, vamos a la partida para que tú veas cómo se usa. Bueno amigos, aquí estamos ya listos para nuestra partida. De entrada, digo, GG. No tenemos, bueno, tenemos un Maestro G, pero no tenemos tanque. Eligieron súper rápido. Maestro G, Vayne, Yasuo eligieron así de golpe. O sea, ni siquiera, nomás, ni siquiera dijeron nada. O sea, nunca habían elegido tan más rápido en su vida. Y del otro lado tienen un Lee Sin, Darius, Jinx, Diana y Zona. Debo priorizar heridas graves sí o sí, porque ese Darius y Zona van a romperla con todo. Entonces, después de lo que sería mi Solaris, vamos a hacer lo que sería heridas graves. Lo voy a necesitar sí o sí. Porque si no, se va a venir. Espero que ese Maestro G sea bueno, eh. Y que Vayne también sea bueno, porque no tenemos tanque. Ojalá y la rompan. El único que va a poder... De hecho, ni siquiera ese tenemos, más que el de Yasuo y yo. Pero aquí ya le están poniendo un putizón al Jinx. Ya le están rompiendo la madre. ¿Qué está haciendo, cabezón? O sea, ya empezó, ya empezamos mal y vean, vean, ya lo tienen súper jodido. Muy bien, oh, muy bien, muy bien, muy... No, muy mal, muy mal. Se mataron los dos. No sé quién hizo la primera sangre. No vi, fue tan rápido que no dijeron. Vamos a pokearlo un poquito. Lo bueno que suena, se queda rápido sin... Sin mana. Vamos a pokear. Voy a buscar este... Luego, luego voy a hacerme heridas graves. Va a ser mi prioridad después de esto. Necesito que no me busque pokear a mí. Se mantiene muy bien a la distancia, eh. Entonces, aquí nosotros tenemos que pokear, si sí. Es nuestro deber. Tenemos a Lizzie muy cerca. Hacemos el pokeo, súper bueno. Viene, 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 viene por aquí Lizzie. Viene por aquí Lizzie. Está aquí en la jungla. Necesito que te regreses. Necesito que te regreses. Regrésate, por favor. Lizzie está en la jungla. Ya agarraron a Yasuo. Vamos a ver si... Ay, güey. Si podemos hacer algo hacia arriba. No, se muere. No, no vio... No vio que estaba en la jungla. O sea, realmente... El mid laner súper ciego, eh. No vieron que estaban en la jungla. De both lane. Sigue pusheando, sigue avanzando. Muy mal. Muy mal por parte del mid. Cero... Cero... Visión en el mapa, eh. Acá meto un muy buen pokeo a ambos. Muy, pero muy buen pokeo. Necesito... Voy a necesitar heridas graves. Pero primero necesito mis Solaris. Vamos a aguantar aquí un poquito más. Lo llevamos bastante... No me quise acercar a pokear con la pasiva porque iba a estar ahí Zona esperando con sus tres cargas. Vamos a hacerlo retroceder un poquito. Parece que el mid lane se hace el intercambio otra vez. Ya su contería de Ana durísimo, eh. Pero después de lo que le acaban de sacar, lo veo difícil. Tengo que encontrar el ritmo en el caos. Retírense. Muy bien. Muy atento. Yo ahí estaba... Viendo la jungla. Maestro J, que se me aloca. Maestro J, que se me aloca. Dios mío. No tengo mana. No tengo mana. No tengo mana para hacer mucho ahí. Nos salvamos todos, pero no tengo mana. ¿Qué está haciendo Maestro J? Ya se murió Maestro J. Malísimo. Malísimo el Maestro J, eh. Malísimo. De verdad, malísimo. Malísimo. O sea, no sé qué rayos intentó. No sé qué rayos intentó, pero bueno, tengo que hacerme heridas graves. Vamos a previsarlo aquí. Muy mal. Muy mal que entró para regresar. O sea, no tenía mana como para atacar. Ahí... Ahí si hubiera... Tenía la ulti, pero no tenía mana. De hecho, casi nadie tenía mana. Solo Maestro J en su cabeza. Pensó que era una buena idea meterse el solo contra tres. Por más bajo que estuvieran. Es un J que necesita escalar. Necesita sí o sí escalar. Ahí tienen visión. No logran quitarme mi guarda. Guardan muy bien ahí. Esperamos que ese Yasu se fidea porque el Maestro J se ve que... Pues... Ha de ser bronza. Un, dos... Tres... Empocamos un poquito. Viene... Viene el Isin. 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 Cabezón. Viene el Isin. Viene el Isin. Viene el Isin. Viene el Isin. Ya lo mataron. Le alcanzo a meter escuditos. Muy mal. Muy mal el ADC. Pésimo el ADC. Pésimo el ADC. La verdad, cero visión en el mapa. O sea, yo no me voy a meter a suicidar por él. Pero muy mal el ADC. La verdad. Me dejó así como de no mames. O sea, lo estás viendo en el mapa. Lo estás viendo en todos lados. Vamos a pokearlo. Vamos a castigarlo. Matamos ese allí. Por hambrientos. Se llevaron al dragón. Se quedó parado. Ay, está parado y no hace nada. Bueno, ya lo matamos. Una kill gratis. Pero muy mal el ADC. No sé por qué me tocan esto de clase de jugadores. Siempre hay gente que no ve. O sea, no tiene visión de macro game. O sea, no ve el mapa. No ve nada. O sea, para algo pones un guard, ¿no? Para saber si vienen. Para ver si vienen. Y lo primero que hacen es... Irse... Irse a empujar con todo. Pero respira, papachif. Respira. Ya tira... Ya tira bien en una partida. Ya tira bien. Ya. Ya. Estoy hasta la madre en el juego, pero... Pero lo amo. No puedo dejar de jugarlo. Eh... Ya tengo el Solaris. No... No me hice heridas graves. Creo que puedo regresarlo. Necesito heridas graves. No sé por qué no tengo heridas graves. Aún no me alcanza. Me espero poquito. Y no, no me alcanza. Esperamos un poquito más. 1250. Necesito regresar. Vamos a esperar un poquito. No, no me gusta hacer esto. Me hubiera quedado un poquito más en línea. Pero listo. Ya tengo parerías graves. Voy para allá. Solo aguanta ahí poquito, cabezón. Aguas con la ulti. Solamente necesito eso para evitar la curación de Zona. Porque ahorita ya nos pueden gankear y Zona empieza a crecerse muchísimo. No sé si Zona está ahí. Posiblemente sí. Quiere pokearme a distancia. Quiere pokearme a distancia. Zona está arriba. Muy mal. Muy mal por parte de... Muy mal por parte de mi ADC. O sea, no se quiere regresar. No puedo entrar así, eh. Si entro es... Básicamente vender a mi ADC. O sea... Estoy que seguro que el cabezón va a querer entrar. Y la va a terminar cagando. De hecho, Zona ya está buscando meterle un stun. Necesito mejorar mi escudo porque... Le tira ulti y posiblemente lo maten. O sea, desde hace rato se pudo haber retirado. Y la está cagando durísimo. Vamos a cuidar aquí. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esa Jinx buscando pokear a distancia. Lo bueno es que ya tengo heridas graves. Eso vamos a evitar que... Que se recupere con las curaciones de Zona. Sí o sí era mandatorio sacar heridas graves en este duelo en la botlane. Parece ser que van para arriba. Ahí... Pues bueno, vamos a quitar visión. Piensa que yo voy a ir a quitar esto. Quitamos la visión. Vamos a la botlane. Yo creo que ya se fueron, eh. Ay, juego difícil, juego difícil. Juego difícil. Juego difícil. Tepoquea, yo tapoqueo. Quiero que gasten ulti de la zona. Si no, si nos pueden voltear. Sobre todo yo que no tengo mucha mana. Y podía hacerlo, pero no me sentí seguro. Tuvimos un gankeo. Qué bueno que no gaste la ulti, eh. De hecho, no entran porque tengo ulti todavía. Por eso no entran. Necesito un tiro limpio. Un tiro muy, muy, pero muy limpio. No sé qué está haciendo Maestro Gia ya. Se metió solo el cabezón. Buenísima cabezón. Buenísima. O sea, se metió para después tirar flash. Excelente. Muy buena, buena estrategia, eh. Vamos a quemar nuestra única salida que tienes. Agarramos a alguien ahí. Pero no logramos nada. Necesito un poquito más de mana. Me está costando no tener mi primer item. Malísimo. Malísimo el G. Malísimo. No sé qué rayos pasó ahí. O sea, nadie estaba y se metió el solo. No sé por qué me tocan esta clase de junglas suicidas. O sea, no lo entiendo. O sea, ya vamos mal. O sea, vamos muy mal. Lleva dos G que se mete él solo contra todo el mundo. Pésimo G que me toca. Yo voy bien en cuestión de dos kills. Tal vez debe haber guardado mi ulti. Pero pues ni modo, ya no se puede hacer nada. Me preocupa bastante que no tengamos tanque. Difícil ser carrier con... Cuando no... O sea, nadie sabe jugar... Nadie sabe jugar lo que sería este tanque. Nadie sabe ser frontline. Si yo voy tanque, comúnmente me va a ir mal. Digo, si no voy tanque, comúnmente me va a ir mal. ¿Por qué? Porque todos los que siempre van al frente son muy suicidas. Muy, pero muy suicidas. Me mantiene muy a rango esa mona. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me lo llevé, me lo llevé. Viene esta mona, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Tengo que salir de ahí. No sé, maestro G nuevamente se mete, suicida. Nuevamente se metió. No sé por qué rayos se metió. O sea, venían tres. Venían tres. Y estaba él solo. Y lo primero que hace es meterse a suicidarse. Dios mío. Vamos a priorizar esto. Necesito mana. Pero bueno, ya tengo heridas graves. Me gustó bastante las heridas graves. Me ayudó a minimizar la curación que tenía Zona. Zona, porque Zona básicamente spanea curaciones. Es una farmacia con patas. Pero maestro G hace una bien y hace tres, cuatro mal. Bueno el gankeo. Malo lo que hizo al meterse el solo contra el mundo. Muy mal. Pésimo. Pésimo, pésimo. Aquí ya voy a estar pegando un poquito más. Viene el jungla, viene el jungla. Espero que esta vez sí lo vea el cabezón. Este que tengo de ADC. Porque hace rato le sacaron una kill de gratis. Todo por estar sin prestar atención en el mapa. Me hace el poke correspondiente. También yo. Muy buen daño. Muy bien juega esa Jinx. Los agarro muy bien a los dos. Uf. Uf, a los dos. Uf, a los dos. Quedé en medio. Quedé tanqueando ese desmadre. Pero fue demasiado daño. Buenísima, eh. Buenísima combinación con el Jinx. Bien cabezón, bien cabezón. Vámonos a lo que sería. Yo creo que... Pues a la botlane. Tenemos que tumbar la torre. Maestro Yi que tiene harta hambre. No sé. Lo veo muy... Muy agresivo. Muy, muy, pero muy agresivo. Aquí se les puede voltear. Vamos a ayudar. Por todo porque llegan primero del otro lado. Sálganse de ahí cabezones. Sálganse de ahí. No, no, no. No se me vayan. No se me vayan. Necesito tirar esto sí o sí. Si le tira ult y se muere en este momento, eh. Si le tiran ult y se muere en ese momento. El cabezón ahí la cagó durísimo. Busquemos un pokeo moderado. Ahí te van a matar, eh. Te tira combo y te mueres. Ay, Dios mío. Dios mío. Todo por el cabezón. Todo por el cabezón. O sea, la volvió a cagar. O sea, me obligó a meterme. Fue uno por uno. Pero me está complicando las cosas del cabezón este. O sea, todo. Todo porque está al frente. Está al frente. Está al frente. O sea, no ve. No ve que lo está buscando matar de un combo. O sea, me está obligando a mí a tanquear el frente. Gente, en ese caso ahorita, después de este item me voy a buscar hacer el juramento protector. Porque el cabezón. Ah, Dios mío. Uy, Dios mío. Dios mío. Lo va a matar, lo va a matar. Le tira combo y se muere. No, se salvó. Va Maestro Yi. Maestro Yi solo contra el mundo. Maestro Yi solo contra el mundo. Se muere Maestro Yi. Uy, que manco. Que manco, Maestro Yi. Sabiendo que tienes a una zona al lado, básicamente se vuelve inmortal. Perdón, se vuelve inmortal el Lee Sing. Muy malo, eh. Muy, pero muy malo. No vamos mal, pero me preocupa ese Darius. Ya traigo heridas graves. Tenemos una Vayne que es de late. Totalmente de late. Pero me preocupa muchísimo. Bueno, tenemos el objetivo. Lo hacemos bastante bien. Tenemos que tumbar torres, sí o sí. A ver, cabezón. Ten cuidado con el pokeo de la Jinx, por favor. No, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando allá? Dios mío. Por fin tumbamos torre. Ataquen a este campeón. No sé si le vamos a empujar. No, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Por si se acercaba, pero no. Vamos a terminar este ítem. Necesito hacerme defensa. La verdad es que entre Lee Sin, Darius, me van a pegar durísimo. Todavía no sé qué tanto pega esa Diana. Pero yo creo que sí me voy a armar. No, yo creo que podría hacerme pebetero ardiente. Podría hacerme pebetero ardiente. Ya no estamos en línea. Ya no voy a ser yo el que va a estar al frente. Vamos a potenciar los ataques de mis aliados. Cómo le encanta ir al frente a este man, eh. Los agarré, los agarré, los agarré. Buenísima, buenísima, buenísima. Era por si me cansaba de robar algo. Pero buenísima. Muy mal esa Jinx que está demasiado agresiva, eh. O sea, juega bien, pero está demasiado agresiva. Aquí me preocupa el cabezón. A ver, cabezón, vente para acá. Cabezón, ya perdimos nuestra torre. No manches. Me quiere ultiar. Me quería ultiar, eh. Pero no lo dejé. No lo dejé. Y no se curó tanto debido a que ya tengo heridas graves. De hecho, de mi equipo, creo que soy el único que tiene heridas graves. El único que tiene heridas graves del equipo. Dios mío, ni siquiera la Vayne se hizo heridas graves contra un... Contra un Darius. O sea, qué pedo con su vida, la verdad. No sé qué... Qué demonios. Pero ni siquiera se lo hizo la Vayne. Aguas, cabezones. Voy para allá. No se me regalen, por favor. Vamos bien, pero no se me regalen. Aquí la clave estaba en hacer heridas graves, sí o sí. No, no, no la rieguen. No la rieguen. Si se me avienta, no pasa nada. Tengo todo para quitarmelo de encima. Pero nadie más se ha hecho heridas graves más que yo, ¿eh? Soy el único que trae heridas graves. Necesito que esa Vayne haga heridas graves. Voy a cambiar mi objeto. Necesito empezar a quitar visión de los objetivos. Ahí le robo un poquito de farm. Perdóname. Pero necesitaba eso. Nos compramos el oráculo. Necesito quitar objetivos. Digo, visión de los objetivos. El maestro G, pues... La verdad es que va muy mal. Va muy mal, pero... Pero al menos no está AFK. Cómo me han tocado partidas con AFK, ¿eh? Dios mío. Espero que no la llegue a cagar. Nada más con que no se me venda en un objetivo. En la búsqueda de un objetivo. Y estamos bien. Estamos más que bien. No sé si alcanzamos a quitar ese war. Abajo está Darius. Voy en camino, voy en camino, voy en camino, voy en camino. No sé si lo logremos. ¡Uy! Le metí el escudo. Le metí el escudo a tiempo. Y... Bueno, a mí no nos dio tiempo de que la siguiera buscando. Le di tiempo suficiente de que la siguiera buscando y poderlo matar. Porque luego se nos voltea. Tuve que tener flash para ponerle escudo y... Que... Supongo que eso absorbió el daño, ¿eh? Aunque según yo la ulti de Darius ignora los escudos. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Sigamos empujando. Allá maestro ya haciendo el objetivo. Vamos al objetivo, vamos al objetivo, vamos al objetivo. Voy para allá. ¡No! Se llevaron el ancestral. Dios mío, no lo vi. No lo vi. Oh, Dios mío, eso no es bueno. No es para nada bueno. Un ancestral no es para nada bueno. Se me va a morir este men. Le tira el cuetazo y se puede morir, ¿eh? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Quién está haciendo mi ADC? ¡No! ¿Qué está haciendo mi G? Freebaron. Hemos perdido, amigos. Por una cagadota. Cagadota de mi cabezón del ADC. La verdad, muy malo. Muy malo mi ADC. Y peor mi jungla. Miran todos los war que tenían ahí. Tremendos war que tenían ahí. Y todo porque el Darius le hizo muy bien. Jaló nuestra marca. Vayne que le gusta jugarle uno contra uno. Y de hecho perdió en el uno contra uno. Pero hay frío objetivo. Yo no me voy a meter ahí. Necesitamos a Vayne, sí o sí. Pero yo no me voy a meter ahí. Ni madre es que me meto yo solo. Tenemos a dos muertos. No, Vayne que se metió solo. Malísimo, malísimo. No, que se mete el Yasuo. Malísimo. Tenemos... Tenemos lo que sería Free... Freebaron nuevamente. Oh my God, Dios mío. No sé cómo Ryo se salvó de eso. No sé cómo Ryo se salvó de eso. No me quiero regresar. Están soñando el objetivo. Tratan de sacar a alguien como a mi ADC. Si lo jala Darius... Es un peligro. Muy bien, matamos a uno. Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Vamos, 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 vamos. Está, agarraron a alguien en medio. ¿A quién agarraron en medio? A Yasuo. Malísimo, malísimo el Yasuo. De verdad, pésimo. Pésimo. ¿Cómo se le ocurre empujar la línea? No, mataron al Jin también. O sea, ¿qué está pasando aquí? No puedo hacer mucho ahí. Dios mío, Dios mío. Tengo que salirme. No. Ay, Dios mío. Trae heridas graves. Trae heridas graves a Jin si me acaba de reventar. Malísimo el equipo que me acaba de tocar, eh. Malísimo. Yo lo jugué muy bien. Busqué neutralizar a los oponentes. Pero, Dios mío, estos equipos que me tocan, de verdad, son malísimos. Pero malísimos. Ni modo. No se pudo hacer nada más, amigos. Quedé con un muy buen score. Uno, dos. Y, bueno, sabe cuántas asistencias. Pero la verdad es que mi equipo lo hizo pésimo, 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 pésimo. Es muy difícil carrear siendo soporte. La verdad es... Vean, ya bajé a Esmeralda 4. Estaba en promo para Diamante. Y créanme, he tenido una racha. He tenido una racha en la que... Pura derrota de este tipo. Así que de 1, 2, 10. El maestro G381. Dios mío, malísimo. El equipo que me tocó era... Está bien, amigos. Espero que ustedes tengan mucho más suerte que yo en lo que será en sus Rankeds. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que en un equipo pre-made, esta es una combinación muy, pero muy buena en cuestión de ítems. Se la recomiendo muchísimo. De hecho, nosotros íbamos bastante bien en la bot lane. Si no fuera por mi ADC, era medio suicida. Las kills que hizo él fue debido a que yo estuve ahí básicamente salvándole el trasero todo el tiempo. Pero realmente el equipo que me tocó era muy, pero muy malo. Así que bueno, amigos. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden dejar su pedazo de like en este video. Nos vemos en la noche ahí en el canal de Twitch. En la transmisión. Acuérdense que también estoy dando consejos. Y esperemos no bajar hasta Platino 1. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo directo. Bye, bye.